Agosto 8. Convertirse en ministros serviciales. Así, pues, ténganos los hombres poseedores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primero Corintios 4.1. Lectura tradicional recomendada Hebreos 3.1-6. No era asunto secundario ver a la iglesia desgarrada por las facciones corruptas resultantes de las preferencias personales que sentían las congregaciones con respecto a los diversos dirigentes. Así, Pablo acomete un análisis detallado del ministerio de la palabra. Ofrece tres consideraciones básicas. En primer lugar, Pablo describe la función del ministro de la iglesia. En segundo lugar, muestra que no basta con que alguien cuente con el título o desempeñe siquiera la tarea. Es preciso administrar el cargo fielmente. En tercer lugar, dado lo absurdo del juicio que se habían formado de él los corintios, Pablo se presenta a sí mismo y a sus críticos ante el tribunal de Cristo. En primer lugar, pues, enseña la consideración que debe tener todo maestro de la iglesia. En este sentido, modula su discurso de tal forma que no desvalúa el ministerio ni tampoco sobrevalora a un hombre más de lo necesario. Ambos extremos son peligrosos porque, cuando los ministros gozan de escasa estima, el desprezo de la palabra aumenta. Por otro lado, si los ministros se ensarzan de forma desmedida, pueden llegar a abusar de sus prerrogativas y rebelarse contra Cristo. Pablo llama a los maestros servidores de Cristo, lo cual quiere decir que no deben emplearse en su propia obra, sino en la del Señor, que los ha contratado para que les sirvan. No se les ha nombrado para que gobiernen la iglesia autoritariamente, sino que están sometidos a la autoridad de Cristo. En resumen, son siervos, no señores, de la iglesia. Meditación. A menudo, los ministros de la palabra han gozado de mucha mayor estima que la propia de un mero pecador al servicio del Señor. Pero, de la misma forma, se les ha tenido también en muy escasa estima. Tal como señala Calvino, ninguna de estas situaciones es saludable. Debemos procurar tratar a nuestros pastores con el debido respeto, sin aguparlos a un pedestal, ni denigrarlos o criticarlos tampoco. ¿Cómo tratas a tu pastor? Agosto 8 Para el creyente, la obediencia no es algo doloroso, sino un motivo de gozo. Cada acto de obediencia celebra la gracia que lo alienta y lo capacita. Recuerdo que mi hermano Ted me lo dijo, pero no me percaté de cuánta razón tenía. La obediencia es tu propia recompensa. Es difícil sobreestimar la gracia que motiva los actos de obediencia en tu vida y en la mía. Los pecadores no responden a la autoridad. Los pecadores quieren tener sus propias reglas. Los pecadores son buenos en convencerse a sí mismos de que sus errores no son tan malos como parece. Los pecadores tienden a creer en su propia autonomía. Los pecadores tienden a pensar que son más sabios de lo que realmente son. Los pecadores tienen un código moral formado por sus deseos, en lugar de la ley de Dios. Los pecadores piensan que no necesitan lo que no desean. Los pecadores tienden a estar enfocados en sí mismos y a excusarse a sí mismos. Los pecadores anhelan lo que Dios ha prohibido. Los pecadores tienden a elegir placeres a corto plazo en lugar de la ganancia a largo plazo. Los pecadores tienden a rebelarse en vez de someterse. Debido a que todas las declaraciones mencionadas arriba son ciertas. Es un milagro de la sublime gracia que cualquiera de nosotros escoja obedecer a Dios. Y todavía más milagroso es que podamos encontrar felicidad en obedecer a alguien a quien no podemos ver, escuchar o tocar. Es una maravillosa gracia transformadora que el corazón de un ser humano tan egocéntrico pueda abandonar la búsqueda de su propio pequeño reino y entregarse al servicio del reino de alguien más. Cada vez que deseamos, en palabra, pensamiento o hecho, hacer lo que complace a Dios, somos rescatados, transformados y fortalecidos por su gracia. Verás, la obediencia celebra la gracia, incluso en los momentos cuando no estás consciente de ello. Cada momento de sumisión a la voluntad de Dios celebra esta realidad. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14 Así es que sonríe mientras obedeces. Estás experimentando las riquezas de la gracia. Da gracias cuando te sometes a Dios. Has sido rescatado por la gracia. Celebra cuando tomes decisiones correctas. Eres transformado por la gracia. Canta con alegría cuando seas un instrumento para los propósitos de Dios. Esto es evidencia de que la presencia de la gracia redentora mora en ti. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 6, 1 al 11. Gracias. Gracias.